bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo te traigo una buena noticia el alfa hace público que el Cherita tiene visa americana y también toquillas señores ya tiene visa americana y se presentará en los mismos señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ustedes saben que el alfa hace va como tres meses atrás él le había jurado al Chery de que el Chery cantaría en el concierto del Madison ahora que el alfa tiene la ciudad de Nueva York qué pasa señor ustedes saben que el Chery hasta se veía ya medio transhumado con eso veía Nueva York que ama Nueva York él se lo pedía mucho a Dios principalmente porque eso sí tiene el loco que el loco loco pero él tiene mucha fe en Dios y es el único artista urbano de acá del patio que promueve el amor a Dios el único el Chery así como como con 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 esa con esa objetividad así con 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 esa presión o sea el Chery agradecido con Dios eh de de mil maneras incluso el eslogan del Chery ahora es amor y paz amor y paz y a ustedes saben y vemos señores que Dios se lo bendijo le dio la bendición y el Chery ya tiene su visado americano el alfa lo publicó y el encabezado del alfa dice lo siguiente buena noticia mira mi segundo invitado recuerden que mi primer invitado es Fernandito Villalona mi segundo invitado es el jefe de récord la real empresa gracias a Santiago Matías por hacer realidad te amo Dios o sea vemos que también eh Santiago tuvo mucho que estudiar también bladen punto music que es la persona clave para ese tipo de trabajo si hay que dar los reales créditos de que el Chery tenga ese visado y también toquilla hay que darle gracias a punto music el manager de un psicólogo la cosa hay que decirla como son ¿me entiende? y vemos señores que luego de eso miren cuál fue la reacción del Chery cuando el Chery se dio cuenta de eso la reacción del Chery fue lo siguiente wow mis sueños he hecho realidad gracias gracias Dios Dios gracias a todo Dios mío Jesús si es Dios mío los amo a todos o sea el Chery está contento señores por lo que está haciendo y vemos que no deja de alegrar gloria a Dios y principalmente en el nombre de Jesús así que todas las bendiciones del mundo para el Chery con vemos que también eh Don Juan Montana reaccionó déjame ver que no lo ha subido al Instagram pero ya yo lo tengo ya yo lo tengo acá en la edición lo que Don Juan Montana dijo referente al tema verlo acá que eso va para eso va para arriba ahora en varios minutos para la página para el Instagram dale ahí en la caja de los comentarios el link que yo te dejo ahí para que me sigas en Instagram para que te mantenga activo recuerda no hay un Instagram en República Dominicana más actualizado que el de nosotros no lo hay somos el culpable de nutrir el 90 por ciento de las páginas hoy en día todas las páginas cuando se levantan los primeros que entran al más actualizado son sobre esta música real la prueba tan ahí usted ve que los contenidos gracias a Dios y ustedes se nos hacen virales vemos vemos que Don Juan Montana le dice de Manhattan para el verón aquí que huidero el Chery bless sabemos que dice estamos parando el Chery aquí bacán el Chery le comenta a Don Juan te amo manito lindo nos vemos en par te amo gracias a Dios ustedes saben que yo me atrevo a vaticinar lo que va a pasar jurado que va a ser así ustedes vieron que Tony hizo un like y en el like que él hizo él dijo de que puede hacer que el alfa lo invitara para el evento del maestro el alfa no lo invita a Tony porque Tony la monta mucha pero entonces alguien que el alfa va a invitar y se lo voy a decir hoy y ese va a ser si no lo anuncia va a ser la tinta sorpresa y si lo anuncia ustedes saben que se lo va a montar se lo estoy diciendo hoy Don Juan Montana se va a presentar en el evento del alfa en el marzo porque eso es ahorita fácil Tony está medio caliente como el alfa y el alfa sabe que tal un tigre que se revoltea sale este chamaquito humilde que siempre está bajo perfil callado trabajando Don Juan Montana siempre bajo perfil solamente que el trabajo hable por él su compañía G-Crazy o sea nuestra compañía que yo soy parte de esa empresa también la G-Crazy pues ha hecho un gran trabajo con Dova y yo aseguro entonces y yo aseguro que Dova va a ese evento porque aparte de Dova quien mata a pegar a Nueva York por encima de Dova quien o sea no hay un artista el artista más pegador a mi Nueva York es Dova Montana y tiene un tema pegadísimo con el cherry el cherry batalla de invitado del alfa normal y el alfa sabe que tiene que llevar una contraparte a Nueva York va a llevar la contraparte de los americanos a CJ que que no va a faltar y si no me equivoco creo que Bobby Sumore también se presentará ahí que cuando él lo anuncia y te va a decir sosobrita me lo dijo se lo estoy diciendo en el mercado dominicano bueno talita caliente quien va a llevar chamaquito humilde que llena el alfa la obviado y el alfa la deja buenos comentarios normal eso es lo que va a pasar y cuando pase tú dirá me lo dijo el más actualizado sosobrita music radio entonces vamos ahora con esto señores con otra buena noticia de que Toquicha también ya tiene su guisado americano independientemente de que Toquicha es la artista más criticada que tiene república dominicana ahora mismo por su contenido explícito por ser liberal tan liberal que a la gente le molesta en el sentido de que no comparte sus ideas y por eso deja saber pues el desagrado que tienen con ella pero Toquicha sigue trabajando a pesar de las adversidades tiene un equipo de trabajo que tiene como los caballos los reflectores así para adelante pan concentrados en lo que están haciendo sin mirar para los lados sin importar lo que digan los demás porque al final la gente siempre habla y ellos saben que es así entonces ven miren como dicen encabezados Toquicha ya tiene visa americana participar en los premios billboard dice le ponen turban a Toquicha altagracia peralta conocida en el mundo artístico simplemente como Toquicha le fue otorgado este miércoles la visa estadounidense que le dará la oportunidad de participar en la nueva edición de los premios billboard en la música latino 2021 celebrado este 23 de septiembre en Miami dice tras sus colaboraciones con los artistas Jake Barney y Rosalía la intérprete de desagrado escolar está en su mejor momento gozando de una forma única que la posiciona como una de las mejores del género hace una semana la revista billboard realizó una reseña de Toquicha la cual fue fuertemente criticada por varios sectores conservadores y dentro del círculo musical ya que la fama de esta joven arrieta ha sido notoria y ha crecido muy rápido si ok no ha crecido tan rápido porque ellos tienen tiempo trabajando tal vez ustedes los medios tradicionales están notando que como que ahora pero no ella tiene tiempo trabajando Raimi tiene par de años fajado usted está notando el trabajo de ellos de ellos es otra cosa pero independientemente felicidades para Toquicha hace dos años atrás yo recuerdo que vi un comentario de que Toquicha iba a traer el primer Grammy acá al país muchos se rieron y aparentemente puede ser señores porque esa colaboración con Toquicha con Rosalía puede dar muchas sorpresas así que felicidades para Toquicha y su equipo de trabajo que siguen haciendo y siguen logrando y siguen pues canalizando los verdaderos éxitos sin importar el que dirán en su alrededor pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo seas enamorado y me digas aquí en la cara o comentario lo siguiente que tú opinas sobre Toquicha en los billboards y también sobre lo que está pasando con el el cual ya tiene su visado y será invitado especial en el evento de la elfa en el Madison la ciudad de New York cuál es tu opinión referente a los dos temas me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 el menor de herrera y me apoye con este éxito titulado tengo una vecina y esto está corriendo feísimo en la calle te de igual línea y en la descripción para que me apoyes apoya lo bueno apoya 09 el menor de herrera aaaah aaaah